Instituciones financieras de gran tamaño como HCBC y Citi buscan ampliar sus negocios en México ante la posición que tiene frente a otras economías emergentes del planeta. Nuno Matos, director de HCBC México desde enero y con experiencia en posiciones similares en seis países, indicó que esperan aumentar sus negocios en el país, además de incrementar la rentabilidad, renglón donde reconoció que no lo han hecho bien. México no solo es un país grande en donde ya tienen una escala importante de negocio, misma que esperan aumente en los próximos dos años. A diferencia de Brasil, refirió que en México la perspectiva económica de mediano y largo plazo es muy positiva debido al manejo macroeconómico que se ha realizado en los últimos años. Aquel país su única ventaja de ser grande y nada más, por lo que enfrenta problemas económicos y políticos importantes.